Hexatlón México. Titanes contra héroes. Capítulo 59. El que no se cree mejor que los demás de su equipo, aunque es el de menos puntos, ya se cree líder, y demeritó a los que ya estaban en el equipo. Después tuvieron la segunda batalla por la supervivencia. En la primera ronda, los azules se pusieron arriba en el marcador. Análago, se cayó, y se lastimó la mano. Aún así, ganó su punto. Pero, ganaron los azules. Rosique anunció al que iría al duelo de eliminación de los rojos. Fue Adrián Medrano, como se esperaba. Después se fueron a la tercera batalla, a tres puntos. Ahí pasó Mati, y pudo salvar a Mauricio. Como en la tercera temporada. Rosique anunció al segundo atleta con menos puntos del equipo azul. Fue Ernesto. Esto, porque contaron carreras de ruta a Tokio, y por medalla transferible. Fueron al duelo de eliminación. Por primera vez, en la nueva modalidad. Se enfrentó primero, que no contra Ernesto. Rosique estuvo apoyando a Ernesto. El tiro era de armar una torre de cubos numerados, y al último poner unas bases y cubos, para tirarlos con sacos de arena. Pero estuvieron permitiendo derribos por vibración. Contaban aunque le den a la base. Pero si le daban al asta, no contaba. Aristeo apoyó a su hermano. Al final, pudo ganar Ernesto. Y mandó a Keno a duelo de eliminación contra Adrián Medrano. En esta ocasión, le benefició a Keno haber pasado antes. Pues practicó más los tiros, y la técnica de armar la torre. Le fue ganando vidas a Adrián. Rosique le preguntó a Adrián, si usaría su medalla. Y dijo que sí. Tuvo una vida más, y pudo ganarle una vida a Keno. Pero volvió a quedar con una vida. Rosique le preguntó al equipo, si le darían una medalla. Mati dijo que sí. Y le ofreció su medalla. Pero Adrián no la aceptó, y siguió con la vida que le quedaba. Fue falso que le daban todas las medallas. Pues ni siquiera lo permite la regla del hexatlón. Al final. Keno logró consumar su venganza. Y eliminó a Adrián Medrano. Recordemos que en la tercera temporada, fue Adrián Medrano, quien eliminó al hermano de Keno. Ahora Keno se vendó. Adrián Medrano, dio buenas expectativas al llegar. Pues ganó una medalla. Pero luego bajó su nivel. De todos modos, tuvo buen comportamiento en el equipo. Este atleta mostró verdadera humildad. Fue buen atleta. Y dio un buen mensaje. Sin embargo. Censuraron la parte más conmovedora del discurso de Rosike. Solo pusieron música, y silenciaron lo que dijo. Hay gente que cree que es lo mejor para el equipo que haya salido. Pero no se ponen a pensar, que podrían mandarles un refuerzo con menor puntaje de su temporada. En el siguiente capítulo. Jugarán por la fortaleza, en el circuito de contenedores. Gravedad alterada. Pues hay atletas que se caen. Por segunda vez consecutiva, les ponen tiro con boleadoras. Recordemos que este tiro ha sido de triunfos para los azules. Con él tuvieron su primera victoria en la temporada. También en otra ocasión con este tiro, ganaron la fortaleza por primera vez los azules. Y el más reciente, ganaron la segunda batalla por la supervivencia. Veamos si esto se repite en el siguiente capítulo. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video. Y suscríbete a este canal. Si aún no lo has hecho. ¡Suscríbete a este canal!